Bien, Alejandra, ¿cómo fue el proceso para presentarte a esto, lo que fue el Mi Universo? ¿Qué tuviste que hacer para poder estar allí, para poder competir, si podemos llamar de alguna u otra manera, competir para hacer Mi Universo? Sí, bueno, en realidad yo me presenté primeramente en Provincia de Buenos Aires. Ahí había candidatas también de todas las edades, había dos señoras mayores que yo. Bueno, y en Provincia, sin imaginármelo de ninguna manera, terminé resultando Mi Universo de Buenos Aires, o sea, fui la elegida. Entonces, a partir de ahí, cada provincia enviaba a su representante al Mi Universo de Argentina. Yo fui enviada por la provincia de Buenos Aires. Porque llegué, es un proceso que una vez que uno es elegido en Provincia, automáticamente cuidaba, participando en Mi Universo de Argentina. Y después el paso siguiente, para la chica que ganó, es participar por Mi Universo de México. Bien, seguís siendo Mi Universo de Argentina y ahora con la prevención de Mejor Rostro. Yo soy Mi Universo de Buenos Aires y Mejor Rostro en Mi Universo de Argentina. ¿Cómo cuidar ese rostro ahora con este premio y este galardón? Bueno, no sé cómo saldrá mi rostro con el zoom, pero ahora el zoom deforma todos los rostros. Así que espero no decepcionar. No para nada. Alejandra, ¿cómo fue la recepción en tu entorno más íntimo cuando tomaste la decisión de presentarte? Bueno, mirá cómo será que yo no me animaba a contarlo. Yo lo conté, creo que tres días antes, porque digo, bueno, lo voy a tener que decir. ¿Pero por qué no te animabas a contarlo? ¿Qué te daba miedo? ¿Vergüenza? Sí, me daba mucha vergüenza, porque digo, ¿qué me van a decir? Van a decir que estoy loca. Porque hay mucho prejuicio con el tema de la edad. Yo también lo vi después con los comentarios que hacen algunas personas, que yo la verdad que tengo mucha personalidad en ese sentido y personalmente no me afectan. Pero si realmente yo pienso que si hay personas que son susceptibles a la crítica y leen ciertas cosas, ahí nos damos cuenta cómo se discrimina todavía por la edad. O sea, hemos avanzado mucho como sociedad en cuanto a la no discriminación en muchísimos temas. Pero creo que con la edad la sociedad sigue siendo muy dura todavía. Es como que no se perdonan ciertas cosas, como que me han dicho ridícula, vieja, anda a cuidar a tus nietos, cosas muy, muy agresivas, ¿no? Somos jodidas. La sociedad argentina es muy jodida en ese sentido. Sí, no sé si la sociedad, pero algún grupo de personas tiene mucho prejuicio. Y es como que hay ciertos estereotipos que si uno tiene cierta edad hay cosas que ya no puede hacer. Como que no se puede vestir de cierta manera, no puede ir a ciertos lugares. Hay cosas que ya para la gente mayor ya me decían, ¿qué hace una mujer de la tercera edad? O sea, por eso, es como muy, muy prejuicioso. Y bueno, y todo eso la verdad que fue un aprendizaje de decir, bueno, ojalá yo pueda dar este mensaje de que la edad no tiene que ser un límite. Claro, mirá, muy prejuicioso, pero también con un gran desconocimiento, porque hoy los límites de la tercera edad se han elevado y 60 no está en la tercera edad. Exacto, pero bueno, son cosas que siguen quedando ahí arraigadas, ¿no? Claro. ¿Y qué dijo su entorno cuando se enteró que ibas a participar? Ah, bueno. Y bueno, la verdad que contrariamente a lo que yo pensaba, todo el mundo me apoyó. Bien. Estaban distintos, me apoyaron de entrada. Entonces eso me alentó aún más, porque yo pensé que la respuesta iba a ser que estaba loca. No, fue todo lo contrario. Así que bien, fue muy positivo. Alejandra, ¿cuál es la receta para llegar a los 60 como llegaste vos? Bueno, yo creo que siempre me cuidé, siempre me alimenté, trato de alimentarme sano, como intento comprar orgánico o agroecológico, no comer por ahí procesados dentro de lo que se puede. Obviamente si un día salgo, me pido una pizza, ¿no? No es que vivo obsesionada. Hay permitidos, digamos. Claro, no es que vivo obsesionada por la alimentación, pero creo que hay ciertas pautas que está bueno seguir para tener una, no solo por lo estético, sino por la salud. Y bueno, también siempre he usado cremas buenas desde que era chica. Me hago algunas cositas así, se llaman de bioestimulación, que por ahí radiofrecuencia, ese tipo de tratamientos estéticos, pero no invasivos. No tengo ninguna cirugía. También me ha dicho, uh, estás llena de cirugía. De todo. Y hago gimnasia tres veces por semana. Me gusta mucho ir a caminar. Tengo una vida muy tranquila. En este último mes se modificó toda mi rutina, pero yo soy muy tranquila. Me gusta tomarme mi tiempo, no me gusta correr. Yo creo que eso es importante también, no estresarse demasiado. Claro, pero en este último mes, digamos que los hechos te llevaron por delante. Claro, ahí no me quedó otra que dejar de ser tranquila. Pero bueno, ya de a poquito estoy volviendo a la normalidad. Estoy volviendo a mi vida con muchos cambios, porque la verdad que seguramente con esto están empezando a surgir propuestas. Voy a empezar a hacer algunos desfiles. Yo nunca fui modelo, pero bueno, me gusta. Lo puedo hacer con tranquilidad, ¿no? Sin la vorágine, pero algún desfile eventualmente. O también me gusta mucho, bueno, yo soy periodista. Me gustaría hacer algo relativo al periodismo en alguna plataforma. Ahora hay muchas plataformas, no solamente. Seguro. Así que bueno, son distintas posibilidades que estoy viendo. ¿Y como periodista estás trabajando en algún lado? No, ahora no. Yo me recibí, fue mi primera carrera. Trabajé un tiempo en la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Prensa, acá en la provincia. Y después ya lo dejé porque empecé a estudiar Derecho. Y quedo ahí como olvidado. Pero la verdad que me doy cuenta, una de las cosas en que yo pensaba cuando quería hacer un cambio era envolver un poco al periodismo. Y bueno, justo surgió todo esto. Y bueno, la verdad que me sentí muy cómoda. Me han invitado a muchísimos medios y me sentí cómoda. Así que digo, bueno, ¿por qué no? Porque no podría ser por ese lado. Seguro. ¿Por qué no empujar el cambio por ahí? Ahora, ¿no te llama la atención o no te gustaría, no sé, probar como actriz o algo que tenga que ver con la actuación? Lo que pasa es que me parece que hay que estudiar para ser actriz. Y me parece como medio respetuoso de mi parte ponerme a actuar si no estudié. Podría ser, pero tendría que mínimamente. Yo de chica quería ser actriz, ¿no? Yo de chica quería ser actriz. Y bueno, hice unos cursitos, pero bueno, nunca lo... Después no avancé porque en mis tiempos, y sobre todo en mi círculo social, había que estudiar una carrera universitaria. Todo lo que era el teatro, el modelaje, todo esto era como algo que era un hobby. Claro, te miraban y te decían, ¿de qué vas a vivir aparte de eso? Claro, entonces es como que lo hice, sí, estudié un tiempo, hice algunos cursos, pero la verdad que no lo tomé como algo serio. Por esto que vos decís, que era como, bueno, tenés que estudiar porque tenés que vivir de otra cosa. Claro, seguro. Alejandra, ¿y qué mensaje podés dejar hoy para aquella mujer que está en su casa, viendo el programa y por ahí quiere arrancar algo nuevo y no se anima por el famoso ¿qué dirán, qué van a decir? Mirá, la edad que tengo y el miedo a que se me burlen o que me barden. ¿Qué mensaje podés dejar con la experiencia que tuviste para participar en Mi Universo? Bueno, saber si también ahora lo que fue y ganaste para hacer mejor rostro. Bueno, el mensaje es ese, que no solamente se lo digo a los demás, sino que lo aprendí. Yo misma aprendí todo en este proceso, porque como te contaba al principio, yo tenía los mismos miedos que puede ser cualquier persona, no obstante ello, me animé. Y entonces, bueno, que se animen, que no tengan barreras, que en todo caso lo que diga la gente es la percepción de la gente. La gente siempre va a decir algo, va a haber gente que te va a apoyar, gente que te va a criticar, pero la vida es de uno y la vida es nuestra y nadie va a vivir con nosotros. Entonces, si tenemos un sueño, un proyecto, un objetivo, y tenemos las ganas de hacerlo, hay que hacerlo, no importa la edad, que la edad no sea un límite. Mucha gente, el mensaje que me han dado es ese, me han dicho, gracias a verte a vos, estoy pensando en hacer cosas que no me animaba por esto, por decir, bueno, ya soy grande, ya estoy viejo. Y no, nunca somos viejos, mientras tenemos vida y tenemos energía, hay que seguir para adelante. Seguro. Alejandra, te agradezco muchísimo tu tiempo y felicitaciones, y que te mejores pronto de la garganta. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Igualmente.